Música Las fiestas de carnavales se viven en todo el Perú Hoy me encuentro en el Club Caraybamba de Apurímac Que se encuentra en la ciudad de Lima Y todos los residentes apurimeños hoy también bailan el carnaval Música Música A mí me han dicho que las caraybatinas son muy guapas Hermosas, hermosas, me enfocanme nomás si no A ver, una modeladita, una modeladita ahí, ahí A su máquina Que viva Caraybamba Que viva Caraybamba Que viva los carnavales Carnavales 2016 Eso Señor, por acá usted ya está empilado con pura chicha de cora Que viva mi pueblo Carayamba, que viva mi pueblo Carayamba ¿Qué familia son? Familia Gaspartica Señora, y usted ha venido con la falda de Caraybamba Sí, de Caraybamba ¿Aviva Caraybamba? Arriba Santa Rosa Ahí está la gente de Apurímac Así es Festejando la fiesta del carnaval Con mucho cariño corazón Todos Como todos los años en este pueblo de Caraybamba Donde se come rico, la rica trucha, la rica tuna Todo lo que ves acá Todos son caraybambinos, ¿de qué familia? León La familia León León Morales Claro Y a ver, ¿cómo baila la purimeña su carnaval? La caraybambina, ¿cómo baila su carnaval? 5 por 8, 40 40 yo la fiesta tengo Y un caraybambino de ya ¡Pah! Así se me deja la fiesta de carnaval Faltan pocas horas para retirarme Faltan pocas horas para retirarme A los lindos brazos a los lindos brazos de mi llanañaui A los lindos brazos de mi son Cusua Ahí está Usted es la que está abasteciendo a la chicha, todos, ¿acá? Claro La fermentada, ahí, mire, mire, ve, tremenda tetera Claro, disfrutando de los ricos carnavales de nuestra tierra de Caraybamba Está destinado a las andaderías más extensas del mundo Caraybamba Ahí donde las mujeres son guapas Hermosas Hermosas ¿Para qué más? Bueno, acá como ves, toda la gente de Caraybamba ¿De qué familia son? La familia Silva Oye, Elvira ¿De qué candidato? No voten, no voten Como todos los pueblos se juntan para festejar sus carnavales, sus fiestas costumbristas Bueno, sí, es una traición de nuestros antepasados Que lo seguimos cultivando Para que también nuestras generaciones que vienen por atrás Sigan inculcando este traición de nuestro país Han hecho una ayunza para niños incluso Ah, sí, sí Una ayunza como para poder darle iniciativa de la cultura de nuestro pueblo de Caraybamba a los niños O sea, lo estamos incentivando a esos niños Desde Antavapa, corazón silqueño Caramba Ha venido también a disfrutar de la fiesta del carnaval Así es Es muy bonito nuestra costumbre Matrimonio cultural Y pues hemos venido a divertirnos A ver, un pedacito de alguna cancioncita así para los hombres sin vergüenza Acá, acá, acá ¿Acaso? Sí, que sí, que sí, que era Supi, supi, supiste Quererlo a mi corazón Amarlo a mi corazón Toma, mientras ¿Para qué más? Así es Un saludo Saluda, saluda Quiero mandar un saludo para el lindo Valle Anchoroso del Valle del Mantaro Para la linda gente de Huancayo Huancayo, Perú A corazón silqueña siempre está con la linda gente de Huancayo A ver, ¿cuándo nos visita Huancayo? Pues corazón silqueño Vamos a estar para el 30 de agosto En Santa Rosa de Ocopa Con el barrio Chilca Va bailando Vaya, va, va, va Vamos a estar para el 30 de agosto